buenas bueno acá estoy con el arbolito que armamos con amo de casa les voy a mostrar miren cómo baila un poco en la punta eso es porque me faltó ponerle presión cuando llené por ahí arriba con sustrato por eso hicimos hincapié en el reel en que presionen bien cuando van completando con con sustrato en la punta sobre todo en cuanto al riego la verdad es que la mayoría de los gajos o si no todos los gajos no tienen raíz entonces al principio no hay que regar lo ideal es que no tengan en un lugar reparado del sol directo porque el sol directo los puede quemar a los gajos la forma de regarlo al principio es pulverizando incluso aunque no tenga raíz un poquito así de agua suficiente solo para darle un poquito de humedad y que favorezca que aparezcan las raíces pero solo 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 después de unos 10 días los primeros 10 días nada de agua nada de sol directo como poder pueden hacerlo vivir acá un montón de tiempo así que la idea es que si quieren no lo desarman en un par de semanas vamos a hacer un vídeo para desarmarlo después si algún gajito falla o se seca o queda un hueco estos están todos bastante bien pero por ejemplo ahí hay un huequito entonces en ese huequito tal vez le pueden ir agregando lo pueden ir revisando y si alguno se seca lo sacan y ponen otro